La quien falló, nuestra promesa de amor Te entregué en mi corazón, un mundo entero de ilusión Fuiste tú la quien falló, nuestra promesa de amor Te entregué en mi corazón, un mundo entero de ilusión Fuiste tú la quien falló, nuestra promesa de amor Proyección Casas Con la mano hacia arriba, con la mano hacia arriba, con la mano hacia arriba ¡Eso! Con la gente en compañero Proyección Casas Para todo el Perú ¡Escúchalo! ¡Y esa baldecita! ¡Está mateando! ¡Qué rico! ¡Con esa la gente del fondo! ¡Arriba esa mano la gente del fondo! Quiero emborracharme esta noche de tristeza y de amargura Quiero emborracharme esta noche de tristeza y de amargura Todos tenemos derecho de llorar por un cariño Cuando el amor es masivo de lo mas hondo de mi alma Todos tenemos derecho de llorar por un cariño Cuando el amor es masivo de lo mas hondo de mi alma Quiero tomar Quiero embriagarme Quiero embriagarme Todo por ella Aunque mal pae Sírvete el cielo mi hermano ¡Salud, salud! Proyección Casas Proyección Casas Para todo el Perú Proyección Casas Para todo el Perú Quiero emborracharme esta noche de tristeza y de amargura Proyección Casas Quiero emborracharme esta noche de tristeza y de amargura Como dice Todos tenemos derecho de llorar por un cariño Cuando el amor es masivo de lo mas hondo de mi alma Todos tenemos derecho de llorar por un cariño Cuando el amor es masivo de lo mas hondo de mi alma Sírvame una copa trago amargo para disipar mis amarguras Déjeme llorar mi desventura por un corazón de piedra Como dice Sírvame una copa trago amargo para disipar mis amarguras Déjeme llorar mi desventura por un corazón de piedra dura ¡Pucha! ¡Y esa vuestecita! ¡Oye, Calín Coba! ¡Wilberto Cáceres Coma! ¡Edwin Coba! ¡Ay, esa para la jovenía Coba, lo máximo! ¡Y esa vuestecita, esa vuestecita! Sírvame una copa trago amargo para disipar mis amarguras Déjeme llorar mi desventura por un corazón de piedra dura Sírvame una copa trago amargo para disipar mis amarguras Déjeme llorar mi desventura por un corazón de piedra dura ¡Y esa! ¡Y esa la obra y yo manda para Lenny Caserjón, para Roja Caserjón, para Eva Rosilla, para John Guerra, lo máximo! Proyección Caserjón, para todo el Perú ¡Perú! ¡Eso! 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 Gracias a Dios que soy solo no soy marido de nadie Lo cantabas fuerte Gracias a Dios que soy solo no soy marido de nadie Por eso paso mi vida cantando sábado, domingos y lunes Por eso paso en mi vida cantando sábado, domingo y lunes Gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie Lo cantamos todos, vamos todos Lo cantamos fuerte Gracias a Dios que ¿Cómo vince? Eso es Por eso paso en mi vida cantando sábado, domingo y lunes Por eso paso en mi vida cantando sábado, domingo y lunes Para la señora Vina Valenzuela y el amor de su vida La familia Valenzuela ¡Che! Salud para, ahí está para mía, mi Ortiz Ahí está la gente, gracias Las chicas solteras de Renuna Producciones Y lo cantamos todos Gracias a Dios que soy solo ¿Cómo vince? ¿Cómo vince? Muy espacio Más fuerte Vamos con esa Por eso paso en mi vida cantando sábado, domingo y lunes Por eso paso en mi vida cantando sábado, domingo y lunes ¿Cuántos quisieran pasar la vida? ¿Qué falso yo? Cantando de aquí a allá, borrachito enamorado ¿Qué cosa? ¿Cuántos quisieran pasar la vida? ¿Qué falso yo? Cantando de aquí a allá, borrachito enamorado ¿Cuántos quisieran pasar la vida? ¿Qué falso yo? Cantando de aquí a allá, borrachito enamorado Cantando de aquí a allá, borrachito enamorado ¿Qué falso yo? ¿Qué falso yo? ¿Qué falso yo? Comandando de aquí a allá, borrachito enamorada Tomadores con las chilazarrías Tomadores con las chilazarrías Con las chilazarrías ¡Salud! ¡Salud! Sírvete el cheló, sírvete el cheló, sírvete el cheló, sírvete el cheló Se armó la fiesta, se armó la fiesta Y esa vueltecita, esa vueltecita Qué rico, así, así, así Dale, dale La gente en Cacamarca a lo máximo Y esa vueltecita, otra vueltecita Y esa vueltecita, otra vueltecita Y esa vueltecita, otra vueltecita Terrenura, producciones Caja, marca Proyección, Caxas Corector, Perú Perú, Perú Excelencia y musicalidad Sal, 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 zapateadito Sal, sal, zapateadito Y esa vueltacita, otra vueltecita Y esa vueltacita, otra vueltecita Se armó el baile Power Miss Y gracias a la gente en Cacamarca a lo máximo ¡Gracias a la gente en Cacamarca a lo máximo!